Música Comenzamos con este hecho delictivo que fuera denunciado ayer por la tarde por parte de los encargados de la granja denominada Peumallén que está ubicada en la zona norte de la ciudad allí funciona una granja donde es visitada sobre todo por niños aquí de la ciudad hay un complejo, un comercio también con alguna venta de artículos comestibles y bueno hay gente que tiene su residencia allí también para el cuidado ellos se habían ausentado por varias horas, horas de la noche al regresar ayer por la tarde constataron violencia sobre una de las aberturas de la residencia al ingresar constataron varias faltantes entre ellas un órgano electrónico marca Casio dos rifles de aire comprimido uno marca Sieger, otro marca Maeli además dos animales de la granja dos chivos borregos de unos 5 meses de edad esos fueron los elementos sustraídos entre los animales y los artículos que se encontraban dentro de esta vivienda donde viven y trabajan las personas que están al cuidado de esta granja lamentablemente por el momento no hay demasiada información con respecto a quienes pueden ser los autores del hecho es complicada la investigación por la zona donde está ubicada esta granja pero bueno está trabajando la PDI junto a la fiscalía local y en otro orden, otro hecho delictivo tenemos que hablar de en este caso un hecho de hurto en un local comercial de la zona norte de la ciudad Carlos Gardel Almincien en este caso ayer cerca de las 11 de la mañana fue denunciado este hecho por parte de una mujer de 35 años ella da cuenta que notó la faltante en el comercio que está junto a la vivienda de unos mil pesos que tenía guardados en una caja no hubo violencia en la vivienda para ingresar a este lugar pero se presume que habrían ingresado él o los autores por las ventanas que se encontraban abiertas durante la noche la víctima manifestó haber estado descansando con el aire acondicionado la puerta de su habitación cerrada bueno dejando abiertas las ventanas que comunican algunas dependencias de la casa con un patio por lo tanto por allí habrían ingresado y se determinó también que había personas ajenas en la vivienda ya que encontraron una prenda de vestir encontraron una campera cerca de la ventana por la cual habrían ingresado bueno esto hizo suponer el hecho delictivo así que también se está investigando y